¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo protegerse de una brujería? ¿Cómo protegerse usted de un salamiento, de una hechicería, de una maldad? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo lograr el éxito? ¿Cómo lograr el triunfo y la felicidad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Soy el avatar de la nueva era, soy el espiritista de las ciencias ocultas, soy el radar humano, detecto elementos perdidos.